de vuelta con más información el sistema de integración económica tiene nuevo secretario general y es guatemalteco es el expresidente vinicio cerezo quien entrevista nos compartió los planes que tiene al frente de este cargo como algo histórico considera su nombramiento el expresidente de la república vinicio cerezo pues se convierte en el primer exmandatario en ser secretario general del sistema de integración centroamericana y bueno ya este lunes usted estará en el cargo en este puesto pues que se le ha designado pero quisiera conocer cuáles son los planes que usted tiene para cuando ya esté en el cic estos cuatro años mire hay dos partes en el tema de los planes la primera parte es lo que plantean los presidentes como algunas exigencias en el trabajo que vamos a desarrollar y esto incluye naturalmente algunas cosas que se han venido revisando y que de las cuales yo tenía conocimiento por mi contacto con los presidentes por ejemplo si se establece la unión aduanera en todos los países también se debe de establecer el libre tránsito de personas la movilidad la libre movilidad laboral y avanzar en el tema profesional porque los acuerdos entre las universidades para establecer estándares de calidad y de eficiencia y poder reconocer los títulos de las diversas propiedades es una cosa muy importante también en relacionado con la población se va a discutir temas y eso es muy novedoso como la posibilidad de tener un pasaporte centroamericano el pasaporte centroamericano le da muchísimo más peso y más calidad a los migrantes centroamericanos lo que sería el primer paso para avanzar en algún momento hacia la ciudadanía centroamericana vamos a promover un proyecto dirigido a crear a mejorar y modernizar la infraestructura de américa central que es absolutamente necesario él en ese hace falta es famosa la circulación de las mercaderías en en américa central por lo lento es decir incluso yo hacía una broma que las mercaderías se mueven más lentos que las carabelas de colón cuando venían a descubrir américa y es verdad el sistema de la integración centroamericana fue constituido el 13 de diciembre de 1991 creado por los estados de costa rica el salvador guatemala honduras nicaragua y panamá posteriormente se adhirieron como miembros plenos belice en el 2000 y a partir del 2013 república dominicana bueno son proyectos bastante ambiciosos donde a veces también usted llega con un plan pero se encuentra con esos retos o esas piedritas que a veces no dejan hacer realidad los proyectos cuáles creen que van a ser esos retos que usted va a tener que enfrentar para que estos planes que usted tiene sean realidad de los principales retos que vamos a encontrar van a ser probablemente las resistencias locales que siempre han sido motivo de de preocupación para la integración centroamericana y de resistencia porque los intereses locales tenían miedo a los niveles de competencia que se crean en una región más abierta pero por supuesto que la competencia puede al principio verse con una actitud negativa pero como han demostrado los grandes países del mundo la unión europea los estados unidos la competencia puede ser útil para enfrentar definitivamente otros grandes mercados y otras grandes competencias porque la gente en lugar de competir se pueden poner de acuerdo para ofrecer productos más baratos y mejor calidad pero la verdad es que agradezco mucho la historia esta segunda oportunidad y la voy a enfrentar con humildad pausa y volvemos quédese con telediario